Mi nombre es Jesús Sanz Alonso y soy director de arquitectura e innovación en MAFRE España y soy el responsable de las arquitecturas sobre las que construimos los productos en MAFRE. Cada plataforma funcional dentro del plan de sistemas de MAFRE España se divide en dominios, subdominios y productos y cada uno de estos productos se descompone en componentes como APIs, microservicios, eventos o bases de datos. Para cada una de las plataformas hemos creado una cuenta de AWS en el que vamos a desplegar estos servicios de infraestructura con EKS como contenedores, servicios de RDS o servicios de Elasticcatcher. Esto lo que nos permite es un ahorro de costes y de estandarización de los servicios que ponemos a disposición de la construcción de los productos técnicos que desarrollan cada una de estas plataformas en su ámbito funcional. Todo el desarrollo de las arquitecturas de referencia nos apalancamos en el uso de contenedores mediante Kubernetes que nos permite realizar estas cargas de trabajo tanto en el cloud con sistemas de EKS, de AWS como dentro de nuestro datacenter mediante OpenSeries. Nos está suponiendo un cambio tanto dentro de los procesos como la aparición de nuevos roles dentro de la compañía como el Prata for Owner y el IT Lead que son los encargados de llevar a cabo todos los proyectos de una manera end-to-end desde la parte funcional como parte económica y como la operación del T-1 de la compañía.